El juego aplazado entre Olimpia y Real Sociedad nos dificultó tener algunos jugadores del Olimpia y de todas formas, como ustedes saben, uno de los objetivos que tenemos casi que a corto plazo son los Juegos Panamericanos en octubre en Chile, que son clasificatorios para los Juegos Olímpicos. Por eso hay un buen porcentaje de jugadores tanto sub-20 como sub-23 y aparte de unos jugadores ya grandes que también sirven o nos van a apoyar en todo el proceso, en todo el camino. Son jugadores elegibles de Selección Nacional y la idea es que de ahora acercarlos, valorarlos e ir haciendo todo ese banco de datos que necesitamos para los próximos morpociclos, tanto la próxima semana como ya el del fin de mes para los Juegos de Amistoso con Guatemala. aseguro que va a ser un partido de altísimo valor para nosotros porque Guatemala viene con un proceso ya de más tiempo. El profesor Tena es un hombre de gran trayectoria que ahora lo ha demostrado en la Copa de Oro donde Guatemala mostró un buen nivel con jugadores internacionales, muchos en la MLS y otros de la Liga Nacional que tienen un buen conjunto, que hacen un juego colectivo importante y bueno, creo que va a ser un rival que nos va a hacer una buena evaluación para lo que es el inicio de nuestra participación en la Copa de Naciones. Y bueno, tuvimos la oportunidad de observar la participación de la Selección Nacional Sub-20 en el Mundial de Argentina, después la Copa de Oro, naturalmente que tengo gente amiga del fútbol que nos apoyaron también en los clubes para convocar algunas posiciones y no es hacer un listado sino hacer dos equipos como hemos intentado diseñarlo para hacer trabajos tácticos específicos de táctica grupal y de táctica de equipo y que estos jóvenes se vayan de aquí con una información importante de lo que queremos en la Selección Nacional para que en el momento en que sean elegidos ya entiendan la dinámica e incluso a nosotros como cuerpo técnico nos ha servido mucho esta reunión porque primero adaptarnos a lo que es las instalaciones de la Casa de la H conocer cómo es la dinámica de la Casa de la H ya con la exigencia de 24 jugadores mirar cómo se desenvuelven todos los compañeros del estado técnico como el caso de todos los que colaboran acá con la parte médica, la parte de kinesiología, la parte de utilería todo eso es el entrenamiento para nosotros también y para adaptarnos rápido para las exigencias que se nos vienen y bueno, he intentado hacer una cobertura amplia estoy en ese proceso de conversar con tantos jugadores de la Liga Nacional como los jugadores del exterior y bueno, creo que muy gratificante, muy gratificante la respuesta de todos los jugadores tanto de la Liga Nacional como a los que no han sido convocados y los del exterior en querer estar en este camino de clasificación en querer vincularse con este proyecto y bueno, muy positivo de parte de todos He hecho una cobertura grande de todos los jugadores tanto del exterior como de la Liga Nacional y con Maynor hemos hablado, estoy pendiente de una reunión con él pero ese tema específico no lo hemos tratado el caso del hijo de él que volvió y se vinculó de nuevo con la Academia de Liverpool que va por buen camino, que está muy centrado en ese objetivo de consolidarse y hay otros jugadores internacionales jóvenes que están en esa situación de decisión porque ahí tenemos algunos internacionales que tienen la posibilidad de jugar no solamente para Honduras sino para otras selecciones por haber nacido o por tener doble nacionalidad bueno, es un trabajo que hay que realizar sin atropellar a nadie y que ojalá cuando se dé ese paso el jugador esté bien convencido de jugar para Honduras esperemos que logremos tener la mayor cantidad de talentos posible ¡Suscríbete al canal! Traducido por Marie Arias y ¡Gracias!